El destino, yo digo, juega un poco a los dados con nosotros. Y todo cambió para siempre. Cuando me levantaron me dijeron, Lucy, voltea, ya estás afuera. Y en un segundo a otro, la gente empezó a llegar, oigan, les traigo esto, se van a estar esto, lo otro. Y fue una necesidad literal de tener que acomodar y organizar. Siempre en las redes sociales encontrarás momentos de solidaridad. Los que vivimos y trabajamos en la Condesa, seguimos viviendo y trabajando en la Condesa. Platicando un niño, dijo, yo no quiero que el monstruo vuelva a espantarme porque mueve la escuela. Ellos me enseñaron a no estar triste, a no rendirme, a seguir adelante y pues enseñarme a pintar. Gracias que nos vienen a visitar si quiera, para que estemos un poquito contentos. Gracias. 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 Gracias.